¿A qué nivel estará la corrupción en el municipio de Ensenada, en Baja California? Que cuando llega el actual director de seguridad pública municipal al cargo, se pone a hacer cuentas y pues de principio no encontró 847 cargadores, dices tú bueno qué ratas son, tampoco encontró 10 armas, dices tú puta qué ratas son, pero resulta que tampoco encontró patrullas, se les perdieron las patrullas, sí, 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 los vehículos donde se suben los policías y que sirven para que trabajen, para que cuiden a la ciudadanía y no fueron ni una ni dos, es más, no fueron ni 10 las que no encuentran, ni 20, sino 30 patrullas, 30 vehículos de la policía municipal de Ensenada están desaparecidos, dice el diario del periódico semanario Z Tijuana, es diario, lo siguiente, al asumir el cargo de director de seguridad pública municipal, el capitán Adrián Ortiz Ortiz dio cuenta a la sindicatura y ministerio público de que no encontraron 847 cargadores, 10 armas y 30 patrullas no localizadas, 30 patrullas, el miércoles 7 de octubre compareció ante la comisión de transparencia y rendición de cuentas, revelando a sus integrantes a través de una presentación de unas 126 páginas un adeudo de 10 mil cartuchos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, además de los 883 elementos con que cuenta la corporación local, 113 tienen restricciones para la portación de armas, 86 de ellos por no contar con la licencia oficial colectiva y 27 que están en espera del registro, se dan cuenta, 113 policías municipales en Ensenada, que las cosas están, pues ya saben, se parece a Disney y es un paraíso y andan sin armas en las calles, bueno, a lo mejor está bien porque luego de ahí de los municipales salen los asaltantes, no lo sé, el caso es que 113 no traen arma. El titular de la corporación expuso un déficit del 15% en cuanto a agentes policíacos en el municipio de Ensenada, ya que desde hace 20 años se cuenta con el mismo número de elementos, 800 en promedio, pero la población ha pasado de 370 mil a 547 mil 430 habitantes con una extensión territorial de 51 mil 952 metros cuadrados, wow, ha crecido Ensenada, tiene unos 15 años o más que fue, a lo mejor casi los 20 años, vean cómo ha crecido, en fin, continuamos. De acuerdo con la presentación hecha por el capitán primero, hay 838 elementos de policía municipal, 340 en la zona rural, 40 de ellos están de vacaciones y 498 en la zona urbana y de estos 41 andan de vacaciones. Así, la Secretaría de Gobernación refiere que el estado de fuerza mínimo es de 1.8 policías por cada mil habitantes, mientras que la ONU recomienda tres elementos por cada mil habitantes. Ante tal panorama, el director de seguridad explicó a los regidores que Ensenada vive una situación complicada en sí, ya que parte de la incidencia violenta que se registra en la ciudad, 308 homicidios hasta el día 13 de octubre, está relacionada con la pugna entre grupos criminales y parte de esta situación tiene que ver más con la poca fuerza policial de la que dispone el municipio que por cuestiones de estrategia, ya que se cuenta con una corporación que él dice es sana y está muy preparada. Pero bueno, aquí es donde empezó la cosa. En el proceso de entrega-recepción se documentó la existencia de 847 armas cortas, 208 en trámite de baja y 501 largas, 10 en trámite de baja. Sin embargo, como no localizadas, se contabilizaron cuatro armas cortas y seis largas, así como 847 cargadores y otros 24 bajo averiguación. No los encuentran. En el apartado de observaciones se especifica la nula existencia de cargadores y un adeudo de 10 mil cartuchos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, esto por parte de las armas. Pero luego no aparecieron las patrullas. Como parte de la revisión llevada a cabo por el director, hay 123 patrullas en operación, 30 patrullas de la Policía Municipal no fueron localizadas, otras 37 están en talleres, 22 ya fueron dadas de baja, 74 están fuera de servicio y una fue transferida. También hay 52 motocicletas y 10 bicicletas. En este sentido, Ortiz aseguró a los regidores haber incrementado la reparación del parque vehicular, recurriendo algunas veces a la canibalización de autopartes para reactivar así 68 automotores. Además, se encuentra pendiente por parte de la Oficialía Mayor la adquisición de 10 pick-ups doble cabina equipadas como patrulla, de conformidad con el convenio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad para ejercer $7.344.332. A su vez, el Consejo Coordinador Empresarial tiene considerado apoyar a la Dirección de Seguridad Pública Municipal con la reparación de 10 patrullas. Por último, el militar dio cuenta de 576 radios activos y 68 fuera de servicio. Respecto al armamento faltante, se dio vista a la sindicatura y al titular de la licencia oficial colectiva para interponer una denuncia de hechos correspondiente y se actúe en contra de quién o quiénes resulten responsables, dijo el ahora Secretario de Seguridad Pública de Ensenada. Y no encuentran, no encuentran 30 patrullas, se les perdieron. Es como cuando sales a la calle y se te caen los 10 pesos que traes en la bolsa, ¿no? Y no los encuentras, así de difícil. Se les perdieron las patrullas. A este nivel es la corrupción. ¿Saben quién trae las patrullas? Seguramente los narcos. Ellos las han de traer. Los ladrones de ahí de Ensenada. Porque pues es una línea muy fácil de cruzar, ¿no? O un día un policía dijo, ya no quiero ser policía. Me voy con todo en mi coche y ahora me voy a dedicar a saltar. Es que de verdad es de dar mucha pena. Vean el nivel de corrupción. O sea, todavía entiende uno, no está bien, por supuesto, no están los cargadores. Va, ok, no está, se los roban. Pero 30 coches patrulla no los encuentran. Uta, pues, ¿quién trabajaba ahí? Ahí se nota, en esto se nota, como las policías municipales no sirven. Y tienen que ser restauradas. De cero. Empezar desde cero. Porque si no, pues ya vieron, la Guardia Nacional no sirve para nada. Y las policías municipales no sirven. ¿En qué nos quedamos? Qué vergüenza lo que pasa en Ensenada. Saludos, compas.